Y el día de ayer el gobierno de Jocutla inauguró dos calles en el poblado del Jicarero, se trata de las calles Nochebuena y Ejido Velásquez, el presidente municipal Juan Ángel Flores Bustamante, acompañado de los vecinos, inauguró ambas calles en ese lugar, beneficiando directamente a veinticinco familias, la inauguración estuvo marcada por el tradicional corte de Listón, y se realizó un recorrido por ambas calles, que suman ciento veintitrés metros lineales de concreto hidráulico premezclado, con un espesor de quince centímetros, y una resistencia de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado, en total fueron setecientos los setecientos treinta y ocho metros cuadrados los pavimentados. En el acto inaugural estuvieron las autoridades, estuvo la secretaria municipal, Erika Cortés, los regidores Daniel Dircio Sánchez, y Alejandro Peña, así como el ayudante del jicarero, y el de la colonia Pedro Amaro, Eric Fernando Ruiz Camacho, y Salvador Alcaraz, respectivamente. Juan Ángel Flores resaltó que esta obra fue posible gracias a la participación de la ciudadanía, pero sobre todo, a las acciones que ha implementado el ayuntamiento, como la reducción de salarios de los miembros del cabildo, ya que ante la falta de recursos extraordinarios para obras, decidieron buscar alternativas para atender las necesidades de la comunidad, donde el municipio aporta los materiales, maquinaria y asesoría técnica, y los vecinos, la mano de obra. También el alcalde dijo que la recaudación de impuestos ha permitido que los recursos se vean reflejados en estas obras.